¡Vamos! 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 y mi hilo de caos ¡Ale! ¡Ay, que te quiero bien! ¡Lo sabes! ¡Ay, que te quiero bien! ¡Lo sabes! ¡Ay, pero yo no como un hijo que ni contigo ni con nadie ¡Ay, pero yo no me como un hijo como un hijo como un hijo ni con nadie como un hijo ¡Ale! 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 ¡Ale!